En el corregimiento de Barcelona, ubicado en el municipio de Calarcá, quedó registrado en vídeo el momento en el que un puma yaguarundi merodeaba por la zona. Este felino alcanza una longitud de 50 a 70 centímetros de largo, más la cola que mide de 30 a 60 centímetros. Los adultos alcanzan un peso entre los 3.5 y 9.5 kilogramos. Su constitución se asemeja en general a la del puma, aunque a diferencia de este, su talla es muy inferior. Posee orejas más pequeñas, forma más alargada, patas más cortas y sus colores son más variados, entre rojizos, negros, grises claro y oscura. Al igual que en el puma, su color es siempre uniforme, sin manchas. Desde las autoridades ambientales, en el departamento del Quindío, se viene trabajando desde hace un tiempo con el propósito de proteger estas especies que habitan en el departamento.